Este jueves 26 de noviembre de 2020 se dio el último adiós a Diego Armando Maradona. El histórico jugador de fútbol argentino fue despedido con mucha euforia en su país. La noticia de su muerte concerna al mundo entero y los aficionados al fútbol aún lamentan su partida. Sus restos fueron velados en una capilla ardiente montada en la Casa Rosada, sede de la Presidencia Argentina. En el lugar del velorio llegaron miles de argentinos para despedirse del exjugador y permanecieron durante casi 12 horas. La multitudinaria despedida se vio empañada por los disturbios ocasionados en los alrededores de la Casa Rosada, cuando fanáticos de Maradona se enfrentaron con la policía al intentar ingresar de cualquier modo a la capilla ardiente. El cortejo fúnebre recorrió unos 40 kilómetros desde la Casa Rosada hasta el cementerio donde también descansan los restos de los padres de Maradona. El paso del automóvil con los restos del exfutbolista fue visto y saludado por miles de personas ubicadas a la orilla de la carretera y en las calles que el coche fúnebre recorrió, en un trayecto que duró un poco más de una hora. Los restos de Diego Armando Maradona llegaron al cementerio Jardín Bellavista, en la provincia de Buenos Aires, donde su familia lo despidió en una ceremonia privada. Al cementerio fueron autorizados a ingresar solo los familiares y muy pocos allegados. Allí sus seres queridos le dieron el último adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!